No te vas a creer el error garrafal que ha cometido André Jardine, poniendo en peligro el futuro del Club América. Quédate hasta el final de este vídeo para descubrir cómo una decisión desastrosa podría haber tirado por la borda las posibilidades de título en el Apertura 2024. Y aún hay más. ¿Tendrá el técnico tiempo suficiente para salvar a las Águilas? Vamos a analizarlo juntos. Además, te contaremos sobre la polémica arbitral que se dio en el partido contra Pumas y las duras declaraciones de Henry Martín tras la derrota. Empezamos. Después de conquistar dos títulos consecutivos y arrancar el Apertura 2024 como bicampeones de la Liga MX, el Club América era considerado el máximo favorito para lograr el tricampeonato. La presión era altísima, pero la confianza de la afición lo era aún más. Sin embargo, la fase regular de la temporada ha sido decepcionante para los azulcremas, con resultados por debajo de lo esperado, poniendo en entredicho el futuro del equipo y del técnico André Jardine. Lo que parecía ser una campaña prometedora, con un América dominante, ahora se ha convertido en una temporada llena de incertidumbres. Las derrotas acumuladas y el rendimiento irregular no solo han mermado la confianza de la afición, sino que también han dejado al mando de Jardine en una situación extremadamente delicada. La esperanza de un tricampeonato está cada vez más lejana. Almohadilla, almohadilla, almohadilla el error de André Jardine en el Clásico Capitalino. El destino del América cambió drásticamente durante el Clásico Capitalino contra Pumas. Era el tipo de partido que cualquier aficionado del América espera ganar. Un duelo de alto voltaje, un enfrentamiento que puede definir toda la moral del equipo. Pero ocurrió justo lo contrario. En un partido crucial, Jardine tomó una decisión que cambiaría el rumbo del equipo. Hizo rotaciones en la alineación en el momento más inoportuno. Aunque es cierto que el calendario del América estaba apretado, con muy poco tiempo de descanso entre partidos, afrontar un Clásico con cambios tan significativos en el equipo fue un error que costó caro. El equipo no contó con sus mejores jugadores en el campo durante la primera mitad y solo comenzó a mostrar algo de intensidad en la segunda parte. Estas decisiones terminaron por desestabilizar el rendimiento de las Águilas en un momento en que necesitaban estar a su máximo nivel. Además de las polémicas rotaciones, el América también ha sufrido múltiples lesiones importantes a lo largo de la temporada. La defensa, en particular, se ha visto gravemente afectada. Jugadores clave han estado fuera, lo que se tradujo en una defensa débil en el Clásico contra Pumas. Los errores fueron fatales. El equipo rival aprovechó estas debilidades y marcó el gol decisivo, dejando al América sin capacidad de respuesta y amargando otra derrota. Si el técnico brasileño hubiera tomado decisiones diferentes, el resultado podría haber sido otro, afirmaron comentaristas deportivos tras el partido. Y esta frase resuena en la mente de los aficionados. ¿Hasta qué punto estaría mejor posicionado el Club América si estas decisiones no se hubieran tomado? La presión sobre André Jardine nunca ha sido tan intensa. La directiva del América ha mostrado señales de apoyo al técnico brasileño, pero todos saben que los resultados son el factor decisivo para la permanencia de cualquier entrenador. Si el equipo no logra un buen cierre de temporada, Jardine podría acabar pagando el precio con su puesto. Y no creas que toda la responsabilidad recae solo sobre el técnico. Los jugadores también están siendo cuestionados, especialmente porque muchos de ellos han rendido por debajo de lo esperado en los momentos críticos. Pero la pregunta que queda es, ¿le queda tiempo a Jardine para enderezar el rumbo del América antes de que sea demasiado tarde? Una eliminación temprana en el Apertura 2024 sería un desastre para un club que lleva tantas expectativas a cuestas. En estos momentos, el futuro de André Jardine está en la cuerda floja. El Club América, que empezó el torneo como favorito, necesita un giro urgente para asegurarse un lugar en la liguilla y mantener viva la esperanza del tricampeonato. Pero la afición empieza a perder la paciencia y el ambiente entre los seguidores más radicales está tenso. Una mala racha podría sellar el destino del técnico y del equipo. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Una expulsión inesperada y dramática marcó el clásico capitalino contra Pumas. Y podría haber sido el punto final en las esperanzas del Club América en el Apertura 2024. El partido ya había comenzado con una atmósfera cargada de tensión. El Club América saltó al campo en la jornada 10 del torneo Apertura 2024 para enfrentarse a su histórico rival, Pumas Unam. Las águilas sabían de la importancia de una victoria para mantener viva la lucha por el liderato de la tabla. Pero los primeros 19 minutos de juego, el equipo se vio sorprendido por un gol de Piero Quispe, que puso a Pumas por delante. Este gol descolocó al América, que pasó el resto del partido intentando, por todos los medios, revertir la situación. Conforme avanzaba el tiempo, la presión aumentaba. El América buscaba desesperadamente el empate, pero sus remates chocaban contra la defensa rival y la falta de precisión. Cuando el reloj marcaba los minutos de añadido, la tensión en el Estadio Ciudad de los Deportes era palpable. El 1-0 en el marcador parecía cada vez más inalcanzable, pero los jugadores mantenían la esperanza de un gol milagroso. Entonces, en el minuto 90 más 4, sucedió lo inesperado. Richard Sánchez, el motor del centro del campo paraguayo, fue expulsado directamente tras protestar intensamente al árbitro Fernando Hernández por una decisión polémica en el campo. La expulsión de Sánchez no solo fue un golpe para el jugador, sino que también destrozó cualquier posibilidad de reacción del América. El equipo ya estaba al límite, intentando con todas sus fuerzas salir rápidamente de la defensa con Luis Ángel Malagón, buscando un último contragolpe que pudiera salvar el empate. Sin embargo, la intervención del árbitro, que detuvo la jugada, desató una oleada de frustración en Sánchez, que no pudo contener su enfado. ¿Y tú qué opinas? ¿Debería Jardine seguir al frente del América? ¿Crees que podrá darle la vuelta a la situación y poner a las Águilas de nuevo en la senda de la victoria? ¿O estamos a punto de ver un cambio radical en el banquillo del América? Deja tu opinión en los comentarios. ¿Mantendrías a André Jardine o cambiarías de entrenador? Mantente atento, porque el futuro del Club América está en juego. En los próximos días, cada decisión y cada partido serán cruciales para definir el destino de las Águilas en el Apertura 2024. La expulsión, un reflejo de la frustración acumulada. La tarjeta roja fue una respuesta directa al ambiente de frustración que reinaba en el equipo. Con el América ya presionado y cada segundo en el tiempo añadido siendo oro puro, la actitud de Sánchez reflejó la desesperación que se había apoderado de todo el equipo. Los nueve minutos de tiempo añadido, que en un principio parecían una oportunidad de oro para las Águilas, se convirtieron en una trampa emocional para los jugadores, especialmente para Richard Sánchez, que veía cómo se le escapaba el tiempo sin obtener resultados. La expulsión de Sánchez fue más que un simple incidente al final del partido. Simbolizó el colapso emocional y táctico de un América que ya venía luchando contra corriente. La salida del jugador fue un golpe duro para la moral del equipo, que no supo reponerse a tiempo para buscar el empate. El pitido final dejó un sabor amargo tras una derrota en el Clásico capitalino, un partido que siempre tiene un significado especial para los aficionados y los jugadores. Con esta derrota, la presión sobre el entrenador André Jardine alcanza niveles sin precedentes. Las críticas ya venían siendo severas debido al rendimiento inconsistente del América en el Apertura 2024, pero ahora la situación se ha agravado. La ausencia de Richard Sánchez en los próximos partidos supone un problema adicional para Jardine, quien ya se enfrenta a una serie de lesiones y cambios forzados en la plantilla. El impacto de esta expulsión va más allá del terreno de juego. El América, que empezó la temporada con grandes expectativas de alcanzar el tricampeonato, ahora se encuentra en una posición vulnerable. El equipo necesita urgentemente reorganizarse, tanto táctica como emocionalmente, para no comprometer su clasificación a la liguilla y sus aspiraciones en el torneo. El futuro parece incierto, y la afición, que es una de las más exigentes de México, comienza a perder la paciencia tras la racha de resultados decepcionantes. André Jardine necesita encontrar soluciones rápidamente. La serie de derrotas y expulsiones como la de Richard Sánchez, son síntomas de una crisis más profunda que afecta al club. El América todavía tiene posibilidades de recuperarse, pero el tiempo corre en su contra, y cada error podría ser costoso. La afición espera respuestas inmediatas, y la directiva, aunque hasta ahora ha mostrado su apoyo al entrenador, podría verse obligada a tomar decisiones drásticas si los resultados no mejoran pronto. ¿Tú crees que la expulsión de Richard Sánchez fue justa? Cuéntanos en los comentarios qué te pareció la decisión del árbitro. ¿Crees que el América todavía puede recuperarse en el Apertura 2024, o esta expulsión fue el punto y final a las esperanzas del equipo esta temporada? Queremos saber tu opinión. Y ahora vamos con la noticia principal de este vídeo. Después de la inesperada derrota del Club América en el Clásico capitalino, Henry Martín, capitán del equipo, emergió como una voz de serenidad en medio del caos. La presión sobre el América, que parecía haberse reducido tras varias victorias consecutivas y la conquista de la campeón SCAP, volvió con fuerza total. El equipo, una vez más, se ha convertido en el blanco de críticas contundentes, tanto de la prensa como de los aficionados en las redes sociales, que no perdonaron la caída ante los Pumas. Además de la derrota, lo que más inquietó a los aficionados y analistas fue el preocupante rendimiento del equipo sobre el campo. Aunque el portero de los Pumas, Julio González, se destacó como una de las figuras del partido, el América generó pocas oportunidades claras de gol. La falta de creatividad y la evidente falta de cohesión en el equipo fueron factores cruciales que contribuyeron al resultado negativo, dejando una sensación de incertidumbre sobre el futuro del club en esta recta final de la apertura 2024. Un aspecto que llamó especialmente la atención fue la ausencia de Henry Martín en el once titular. El capitán solo entró en la segunda mitad del partido y, aún así, no logró mostrar su mejor nivel físico. Sin embargo, fiel a su papel de líder, Henry fue el primero en salir a dar la cara ante la prensa tras la derrota, transmitiendo un mensaje claro de confianza y calma a los aficionados. Esto puede generar dudas para los que están fuera, pero nosotros no tenemos dudas sobre lo que tenemos, sobre el equipo que tenemos, sobre lo unidos que estamos y sobre lo que queremos. No tenemos dudas de nada. Necesitamos ganar o empatar porque ya no podemos perder más puntos", declaró Henry Martín al término del clásico capitalino. A pesar de la crisis de resultados que ha estado acechando a la América en esta apertura 2024 de la Liga MX, los jugadores siguen mostrando una confianza plena dentro del vestuario de que lograrán revertir la situación. No obstante, con los resultados negativos acumulándose y la fase regular acercándose a su final, el tiempo se agota y el equipo necesita encontrar su mejor versión antes de que comience la liguilla. Al igual que el resto del equipo, el rendimiento de Henry Martín también ha ido en declive. Aunque está a solo un gol de alcanzar el liderato en la tabla de goleadores del torneo, su rendimiento parece estar cada vez más lejos de su mejor momento. Antes, no solo destacaba por marcar goles, sino también por generar jugadas y ser un verdadero motor en el ataque. Sin embargo, aún no ha logrado recuperar ese perfil de jugador completo. La confianza de Henry Martín es un alivio para los seguidores de la América, pero sus palabras deben reflejarse en el campo. Con la recta final de la fase regular a la vuelta de la esquina, el equipo necesita encontrar urgentemente soluciones y elevar su nivel de juego para asegurar su puesto en la liguilla y, así, luchar por el título. El liderazgo de Henry Martín será fundamental en este proceso, tanto en el vestuario como sobre el césped. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que el Club América logrará recuperarse a tiempo? ¿Conseguirá el capitán Henry Martín llevar al equipo rumbo a la liguilla y al título? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para estar al tanto de todas las novedades del América.